el agua un gran tesoro nos acompaña cada día de tormenta viaja y fluye en nuestros ríos y arroyos y siempre está presente a nuestros mates hemos visto y nos han dicho que el agua es imprescindible para la vida pero porque lo es la cantidad de agua que tenemos en nuestro planeta siempre es la misma viaja y transforma su estado regula nuestro clima y a su vez forma parte de todos los seres vivos sabías sabías que las personas somos 70 por ciento agua las plantas un 85 por ciento y los hongos más del 90 por ciento increíble es por estos motivos y tantos otros que en el año 1972 el estado argentino estableció que el 31 de marzo sería el día nacional del agua el objetivo es promover su importancia en el planeta entendiendo que el ciclo del agua es también el ciclo de la naturaleza no obstante aunque el agua sea esencial para toda vida y la utilicemos en las actividades más esenciales hay más de 2 millones de personas que carecen de acceso a servicios de agua potable porque hoy es importante pensar en el agua el objetivo de esta fecha es despertar en las personas sentimientos de cuidado del agua actualmente en nuestro país las deforestaciones y las sequías los cambios en el clima global y en los usos del suelo con los consecuentes incendios en islas y humedales impactan negativamente en la calidad y disponibilidad del agua logrando que no sea accesible para todos los seres vivos sabías el agua es un recurso renovable limitado frágil y vulnerable de toda el agua presente en el mundo sólo el 3 por ciento del agua es dulce es decir apta para el consumo humano consejos para que cada uno pueda empezar a cuidar el agua no te demores mucho tiempo bañando te hace lo rápido y cerra la canilla mientras te enjabonas o la base el pelo cerra bien las canillas una canilla que gotea puede llegar a perder aproximadamente 12 litros de agua por día puede juntar agua de lluvia para regar tus plantas cuando te cepille los dientes cerra la canilla de esta forma puedes ahorrar hasta 40 litros de agua preparan las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños